Que yo te voy a matar más, que yo te voy a matar más, no te duermas Oye, qué cara, en una esquina posteada Mano en el pelo, con poca tela, ya calavero, ella está en serio Esquimia, en una esquina posteada, mano en el pelo Tra, 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 tra No se acusate con mi mierda, enséñame lo que tiene ahí debajo Vamos pa' encarado, vamos un lado, este es mi trabajo No hay relajo, no hay improvisado, mami, tú sabes que me tienes desmotivado El pecho se me quiere salir del corazón Estoy perdiendo la noción del tiempo y el viento soplando Del aire acondicionado, tú a mi lado, los dos desesperados En un perreo intenso, loco, menso, mama, silencio, suspenso Por un momento, un instante, tú no sabías que yo soy cantante Oye, que tengo chavos en el banco, que a veces hasta me traen I don't give a fuck, loco, yo toco el cielo por poco Tú y yo, tú y yo, yo y tú, tú y yo, tú y yo, yo y tú, tú y yo, 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 yo y tú, tú, tú y yo, 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 yo y tú Yo y yo, yo y tú y yo, yo y yo, yo y yo y tú Eso, una cosa ha ido a Cuba, que Dios bendiga a su hermosa linda Hilda, Dios bendiga a Cuba. Señoras y señores, hasta que yo lo hice, él es el que va a saludar a todos los que están presentes.